que tal gente como están bienvenidos a otro vídeo más en el canal de inhuman y otro videito más de carritos esta vez pues me regalaron algo traigo una novedad me regalaron una bolsita con algunos carros un lote con algunos carritos ustedes estarán viendo estos y dirán que están todos chateados están todos unos les faltan piezas otros están aplastados otros pues directamente probablemente no sirvan pero eso es tan curioso son de las carreritas de las pistas que para hacer carreritas con tu compañerito una máquina una máquina de chango no sé cómo se llame la verdad una máquina mano de chango de comprimiendo las cosas piezas para piezas de carritos más carritos aplastados pues esos venían y son como que están están parecidos nada más que pues hay que darles mucha mucha mantenimiento reparación va a ser un buen trabajo para repararlos si es que se quieren reparar pero entre todos esos carritos también vienen otros que si bien unos no están completos al cien por ciento están bastante chidas también y para empezar vamos a mostrar esta camionetita volkswagen combi color amarillo con blanco está muy bien detallada vamos a ver que enfoque bien si está un poquito está un poco tronchado pero se puede reparar la puertita esta se abre ahí esta puerta también se supone que pues se abre pero no la trae esta no es puerta esta ya viene así sólido y pues las llantitas vienen también detalladas con el volkswagen ahí en los rines aquí enfrente los parabrisas y parabrisas también venía este precioso mercedes benz en color negro también le faltan algunas partecitas por ejemplo este está roto me falta el cofre pues no creo que es todo bueno un faro pintarlo las puertitas se le abren eso también y la de atrás viendo este carro me di cuenta de que en otro video donde había mostrado mis carritos de la colección de 007 había mostrado un carrito en miniatura que pensaba que también era un Aston Martin pero realmente no lo había visto bien no le había prestado demasiada atención y viendo este carro dije oye esas puertas me resultan familiares entonces agarre el carro pequeño que tengo por ahí y me di cuenta que es el mismo carro es el mismo mercedes benz pero en versión más pequeña que enfoque ahí está versión más chiquito pero es prácticamente el mismo vamos a poner ahí están ahí va pues ya tengo dos está muy chido vamos a ponerlo aquí adentro también salió este precioso Corvette 56 en color verde pistache un color muy de los pues de aquellos años de los 50's está está muy bonito también a este le falta pues el parabrisas, el volante este no se le abre el cofre pero se se le abren las puertitas perdón, la cajuela pero si las puertitas el cofre tampoco se le abre y pues se añade también llegó esta camioneta está bastante chida en color negro tiene unos atampados aquí motor force pues los está algo sucio algo tallado también solamente para pintarle y ponerle aquí una tapita en la en la caja se va a poner por aquí y algo bien cuidadoso también que llegó este camioncito de enlaces terrestres nacionales este camión, bueno su camión era a escala de representación de los camiones turísticos que hay en este pues en este país se pueden ver muy muy seguido en las carreteras le falta el cristal de enfrente pero se lo pone rápido está chido al menos llegaron otros carritos miniatura este, bueno primero este no sé de dónde sea pero está bien chistocillo es como el primo el primo mamado de Rayo McQueen y y estos dos hot wheels de pues que salen en los kinder al parecer no los he visto la verdad este no se, no puede cerrar bien y pues están están, ahí están están chidillos, están coquetillos y ya entramos a los que pues ya son más mi tirada en colección y aquí están estos dos Chrysler Cruiser uno en color guienda y uno en color como amarillo como limón también este otro es puro plástico este se está hasta despintando pero pues también es como nostálgico porque tiene muchísimos años este crit racer amarillo le falta una parte aquí arriba pues no importa es como un como una camioneta un camión de redilas para transportar hay cosas y que se mueva todo y que no se caiga ahí va lo ponemos aquí y este 2003 Pontiac en color gris un poquito aquí un poquito oxidado un poquito pues opaco no están tan brillantes ya los vidrios pero está muy bonito el coche muy bien logrado muy bien logrado y este Gashval 2014 de la marca Adventure Wheels en color negra también se está un poco despintando de ahí se está chateando pero mira pues también está bien detallado en algunos lugares que enfoque a ver si enfoca ahí está está como bombachillo de la carrocería está coquetillo vamos a ponerlo ahí y este camioncito un camión grúa remolque para llevar otros carritos vamos a poner uno para ver como se se ven encima montese ahí está padre está chido ya lo había visto esto en algunos paquetes de carritos en Walmart pero no me había tocado comprarlo hasta ahorita ya tengo uno ahí está está chido me gustó mucho y también venía este otro este Splitting Image versión Hot Wheels Vintage no la verdad este carrito sí lo he visto como en versiones más nuevas pero este es como muy pues sí muy vintage está chido como para la colección así de de carros de carros Hot Wheels antiguos y ahora vienen estos bueno antes de nada se preguntarán también y estos de dónde los sacaste quién te los dio por qué los tienes pues estos carritos son varios carros que estaban aquí en mi casa algunos este me los dio mi papá otros me los dio mi mamá pero pues son carritos que ahí estaban que llegaron y y se empezaron a guardar y que en una de esas mis papás me dijeron pues tú que estás haciendo tu colección pues aquí tengo unos tengo algunos pues te los puedo dar estos todos estos me los dio mi papá los tenía ahí pues en una mesita algunos estaban ya pues que quizás se los fue encontrando no sé otros que fue comprando y pues están o sea está está chido el gesto se agradece y pues más porque están chidos los carros y esos que vienen estos me los dio mi mamá estos pues todavía tienen un poco más de carga sentimental nostálgica porque pues cuando me los enseñó yo me quedé oye como estos carros ya los los he visto como que se me hacen familiares le pregunté tiene mucho mucho tiempo con ellos y me dijo sí es que estos carros los tomé de ahí de con tu hermano yo dije oh claro por eso son tan familiares y pues para empezar este carrito este está como bueno parece que como aquí le dieron como una esmiriladora se calentó mucho y el el cristal o el vidrio se le empezó a derretir está chidillo también para hacerlo para hacer un custom de él así va a entrar los proyectos también también me dio este Chrysler Atlantic en color pues es como un color verde grisáceo este color este carro siempre se me hizo muy parecido a un Batimóvil siempre me gustó mucho estos son los carros que sí recuerdo que que tiene mi hermano ahí en sus cosas y sí me acuerdo que siempre me gustó mucho porque aparece un Batimóvil y también me dio este Plagnot pronto Spider está chido en color gris también tiene pues sus detalles de pintura aquí al frente aquí atrás tiene unos detallitos como pues de como en relieve ahí está también está chido este carrito vamos a ponerle aquí y para finalizar lo que a mi parecer es la joyita de todo este lote una Hummer H2 en color naranja ahí dije que enfoque ahí está en color naranja brillante metálico bueno aquí está un poquitín aquí está un poquitín chateado pero no importa es definitivamente el carrito que más me ha gustado y que más aprecio de todo todo este lote está está genial y aparte de eso ya tengo dos Hummer Meister este igual H2 pero no son las únicas que tengo porque también tengo esta otra que ya había mostrado una Humvee de de Hot Wheels en color plateado dorano cromado ya tengo tres bueno cuatro contando esta otra que está aquí ya medio chateada pero ahí están va creciendo todo este rollo y pues nada ya estuvo muchas gracias por haber llegado hasta aquí de verdad muchas gracias por llegar al final nos estaremos viendo en los próximos videos bueno ustedes nada más estar viendo y pues nada a ver si sigo cazando en estos días ya veremos y lo que me llegue pues aquí lo estaremos traiendo muchas gracias nos vemos en la próxima hasta luego un saludo